Esta fuera de tu entorno, que nunca a los guardias me tumbé en la puerta No bajo la guardia, pendiente a la vuelta Me encontré a tu lady por ahí bien suelta Pero baby, I'm sorry, la tengo envuelta Pa' cuadrar la vuelta, pa' que te trabaje Me enrola los feelings, pa' que me relaje El toto es mi receta, pa' bajar el coraje Quiere que la maje le quite el traje Los cuadros pajaron dentro de la cara Si se desborrona El p*** recién la p*** Gracias a Dios por la glo, gracias a Dios por el swag Gracias a Dios soy el bo, los cosos al pío bo, los ticas al pío bo Volví a invertir, compro otro lady I got 1000 bitch, I for your lady Y ya me chumé el bicho, por cacha Ahora voy pa'l putero, por tal cari La corta toda la compro, con el cacho Viajamos con viajamos y bajamos Otro, 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 otro Leíte la maleta No lo llego Codini El dominio, nigga Se prendió directo Se prendió directo Eh, ya me chupas Eh, pónganse duro, güey Pónganse duro Me maté con mi granada, güey Uy, yo iba a poner Pero no se puso, güey Don p*** Se muere con granada No se puso, güey Tengo aquí dos Mierda Eh, se puso el que nos hizo mote, ¿no? Güey Vale verga, nomás traigo a los dos tiros Que se muere con su granada Ahora me chupa el bicho Saludos a todos mis fans A todos los fans del SICA Viendo como se rifa como siempre Arrasando Vamos a hablar Ahorita una tarjetita, ¿da? Si nos va bien las partidas No creo No creo Eso, damia No, no tienes de frente, Oscar ¿Dónde está? Conmigo No, escúrame Les va, les va uno Descúrame Descúrame Te cu... Ay, dale, dale ¿Cómo te vas a regalar ahí? ¿Cómo te vas a regalar ahí? ¿Cómo te vas a regalar ahí? No mames Pero es que ese otro Ya está en el piso, pues Eh, no mames ¿Cómo te vas a regalar ahí, güey? Oscar Oscar No mames Oscar No mames Oscar Ah, mejor que hacer pinche directo, güey, no mames Mames, güey, pa' jugar así, güey, no mames, güey Mejor pinche modo competitivo, güey, no mames Ay, le voy a regalar un chaleco ahí, güey, órale Órale, que el último pinche ronda está un chaleco por tres, órale Ya, pinche ronda, jueguen juntos, güey, jueguen juntos Si la perdemos, lo saco el clano a la verga, pinche man Oh, caramba Yo estoy en el todo Tú también Lo tome, lo tome, lo tome, lo tome, lo tome, lo tome, al rush, al rush, al rush, al rush Tómale la pinche pared, tómale la pinche pared Eh, piso uno, piso uno, piso uno No, mames, ¿cómo se van a regalar? Dile a Nesta, dile a Nesta Hola, mames, ¿cuál no tiene vida, Mian, güey? Nesta, siete rondas, siete rondas y mil daños, güey, siete rondas y mil daños, caramba, mames Mames No todo lo puedo hacer yo, güey, no mames Ni pa' cargarme los pinches, güey, ¿quiénes sirven, güey? Ese es el pinche nivel competitivo, Oscar, ese es el pinche nivel competitivo, no mames, güey O sea, jugar que te da mejor, güey Mames, párense duro, güey, ¿cómo se van a regalar así, güey? Si ahora es más, mejor eliminarse con las granadas al principio, güey, cómprense las granadas y mátense Ah, bueno Pinche, la comiéndose una granada, güey, no mames Eh, yo no me la comí, fuiste tú Tú fuiste que te comiste la pinche granada y en la Western Factory, güey No, ese fue a mí, a mí me mató, fue como el mes de cinco Son los putos platinos, son los putos platinos, da por si no No, no Ah, Rush, dígame, ¿quién te quedó atrás? ¿Quién te quedó atrás, güey? No mames, Damián Eh, me están pegando acá atrás, güey Ojalá, ojalá Eh, me va a rematar, me va a rematar este pendejo, tírale, 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 que no me remase, Damián Vue, Oscar, pade, mi hombre No, hombre, Oscar Me formaste con la puta de nada, güey Una mitad toda pendejo, tírale, 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 tírale Dylan, 158 de daño, güey, una kill, nana, mame. Una kill y una asistencia, puro remate con este güey. Supala. ¿Cómo, verga, dana, contaron la asistencia y MVP, nana, mame, darte la verga. Le dio 20 a uno para tirarlo, güey, al otro lo remató con 130, güey, nana, mame. Hay uno en el texto, ¿eh? Levanta ese pinche mancho, güey. No, quizás es que... No, no, ese, ese grano no hay ruido, ese ruido, güey. Él nos va a llegar por acá, por la casa L, güey, viene por la casa L, por la casa L, por la casa L. Ahí te va a salir de frente, dame, mía. Suelo, 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 suelo. Suelo de la orilla, suelo de la orilla. Arriba, arriba en la L. Suelo de la L, suelo de la L también. Deja, hoy luego un pinche mote. Deja, hoy luego un pinche mote. Ahora, me... Díganse, le sirve el mote, díganse, le sirve el mote, díganse, le sirve el mote, díganse. Ahora, me chupa el bicho, por la casa. Venga, se le mote, güey. Vente, güey, vente, o qué? Nos podrá matar, pero los pinches de mote no se los quita nadie, güey. Aquí está abajo, aquí está abajo. Está en el techo, está en el techo. El mote tóxico. Pobre güey desde arriba, güey. Pobre güey desde arriba, güey. Mis asistencia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me volvió a desinstalar, me volvió a desinstalar, no me volvió a desinstalar, déjalo instalar, no se instaló bien, no se instaló bien. Ya solo queda uno, solo queda uno. ¿Aún está el otro tirado? ¿Aún está el otro tirado para hacerle mates? Está arriba. Véngase, 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 condamien, véngase, condamien. Vamos, es el mismo güey, es el mismo güey. ¡Ah, no se pudo, güey, no se pudo, güey! Oye, güey, déjame porque se me está instalando el frío, güey, se me está instalando el frío, aguanten. Güey, me metió un francazo de 480 con el pinche de ser, güey. Eh, traiganse para esto, cuando matemos al chiquiando, así le mates a uno, güey. No se está oxígeno. ¿Vienen todos por izquierda, no los veo? Por izquierda, por izquierda. Sí, sí, sí. Oye, traigan, traigan todos. Sí, están todos con la final, todos por atrás, todos por atrás, todos por atrás. Véngase, 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 véngase. Eh, acá tengo una tirada, acá tengo una tirada, acá tengo una tirada. Temote, temote. Ahora me, ahora me chupa el bicho, por cacha. Véngase, véngase, véngase. Te fue, te fue la mujer, te fue la mujer. Eh, arriba, 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 arriba. Me podrás haber tirado, pero los temotes no te los chica nadie, perra. Podre, güey, nos dimos un buen pepe, un pepe, sigue ahí. Primero, despegan los urnos. Véngase, y él, véngase, y él, él va a sentir los pasos y que no son estos güeyes, están bien lejos. Me asusta. No, por acá, no, por acá. ¿Están por arriba, no? ¿Están por arriba? Sí, están por arriba. Sí, están por arriba. Ah, ya están abajo, ya están abajo. ¿Están abajo? Espérate, espérate, tengo un guapo aquí. Tengo un guapo aquí, véngase. Cura, Dilan, cura, 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 Damián, cura, Damián. Estamos en una emotiza. Oye. Uy, me instaló, me instaló, me instaló, ¿está arriba, está arriba, está arriba, está arriba? Pon el hielo, pon la pared, pon la pared. Eh, André, quedó el otro, pasé el emotes. Ahora me he chupado. Emotes, 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 ahora me he chupado. Me invitemos, me invitemos a uno, a ver qué dice. Me invitemos a uno, a ver qué dice. ¿A Tomás? Tomás, sí. Inviten a Tomás. ¿Quién es Tomás? El que estaba jugando. La mujer, la mujer. Exacto. El Andrés mejor se desconectó, güey. Ah, no, el Andrés no ganó ahorita. No acepta. Está dolida. Retotokio, yo creo que está en el clas, que se llama Retotokio. Enlace sin... ¿Qué hubo, parce, pues? Parce duro mío, hombre, pues. Me lo fumo completico. Ahora, a ver, o sea, si yo... Ya me invitó al Snyder, güey. Ah, pobrecito, güey, apenas con su cuenta nueva. Dale. Chítese la verga, güey. Qué raza. Ahora, a ver, o sea, maldicho. Por caca. ¿Qué hubo, sapo, hijo de puta? Saca ese boco. ¿Quién fue que se salió, güey? ¿Ve saliendo el clas? Dilan, dilan. ¿Está Ryan? Dilan se fue. Saca ese maldito. Ah, ¿cómo? ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién, a quién, a quién? A alguien que se metan, ¿no? ¿Qué es lo que está? La bella y la bestia. Yo no sé. Ahora me chupa el grito. Ese cachita no se para de guante. Hay uno del warning, pero de la salada. Mírenle el nombre. Mírenle el nombre. Recino comenta. ¿Qué tranza omis? Oscar, dile a Sica que por qué insultó a Recinos. ¿Quién? Recinos te dice que por qué le insultaste. No le insulto, güey, pero... Mal, güey. Cállese. Ah, güey. ¿Quién fue tan duro? Ey, Harry Prince. Hombre, ¿quién es la bella, güey? No mames, pon el grupo que se siente mete, güey. Quiero que ripe. Hombre, ¿quién es la bella, güey? No mames, pon el grupo que se siente mete, güey. Quiero que ripe. Que se ñare, le puse ñare, güey. Que se ñare duro. ¿Qué quieres, Zila? ¿Qué quieres, Zila? Nada, ¿qué va a querer? Invítame, invítame. Ya estamos jugando, güey. ¿Por qué te vas? ¿Ni dices nada? ¿Qué te quieres? ¿Qué te río? Más uno para duelo que se ñare duro. Ya me encargué del mío, ya me encargué del mío. ¿Quién toca? Dímonos. Me toca citar, mira, me maté al Sakura, me maté al Sakura. ¿Qué es un Sakura? Sí, güey, ya le tomé captura para subirlo a mi día. Decí, maté al profe de la salada. ¿Qué tranzas, homies? Eh, aquí está en el P5, aquí está en el P5, aquí está en el P5, aquí no ha faltado arma. Hay que encerrar ese Sakura, hay que encerrar ese Sakura. No, no, no. Ahí viene ya, ahí vienen ya, vienen todos, vienen todos, vienen todos, vienen todos. Hola, hola Buena Eh, bájate de allá, pinche ¿Dónde está? Yo soy franco tirado Oye, es maco Por eso estemos cultivando piel Oye Eh, aquí está, aquí está, aquí está, tígame de paro, tígame de paro ¿Por qué no se paran duro, güey? No mames, güey, deja de estar campeando No mames, aquí quieren campear, güey, no mames Pa' musica, fue más duro, ay No decepcionen la audiencia que lo está viendo No mames O sea, aquí quieren estar campeando, güey, no mames, güey, también en 15 años, güey, hasta ver ya hacen lo mejor año que tú, güey, es morra Eh, los del grupo, que vayan a ver más en el vivo, güey, que nos dan la estrellita Echa el audio ¿Por qué pon la cámara? 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 Dile, eh, homie, vayan a ver, homie Ay, pero yo le estoy viendo el Facebook El Facebook, brother Ve el Facebook en YouTube Sí, sí, audio Envía el link al grupo Envía el Facebook Acá los tengo todos estrellas, ¿te esperan o qué? Ya, pu... puro blanco, qué peces Tomé el Sakura, tomé el Sakura, tomé el Sakura Avanzo Puro remate, me levantas Acá pa, güey, no mames, dami, díganle por atrás, cariño Me levantas, güey No mames, güey, ni pa' que levanto, dami, a mi amor, Pablo le habré hecho un pinche mote, güey La música más duro, hombre, pues Más duro, mira, mira las kills, güey, mira las kills, güey Alemania, hombre, pues ¿De qué hora es hablar, güey? ¿De qué hora es hablar si me las estoy fumando todos, güey? Todas son robadas ¿Cómo la tuve en YouTube? Dime, ¿de cuál hora es hablar? ¿De cuál hora es hablar? Vamos, si caboc Oye, en esa transmisión se escucha todo el disco, güey Piso, piso del hip-hop, piso del hip-hop Se lo escuchan al tóxico ¡Ada, venga, se me apreciaron dos aquí de frente! ¿Dónde están? ¿Qué estás haciendo ya? ¿Qué estás haciendo ya, güey? ¿No tienes un lado, güey? Ey, acá, dame un tiro a uno, güey Acá, dame un tiro a uno Ya, remátalo, remátalo Ey, acá, dame un tiro a uno, van a levantar a los otros dos Van a levantar a los otros dos Hombre, estaba ni con dos balas a uno, güey No creo No creo ¿Sabes qué hago el Daniel? Los tres puntos, güey, no, mami Jugando en PC, bro Pero no sé si tengo Ni para la edad 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 Invítanme, invítanme, invítanme Oye, si hay audio O sea, saca bella Déjame ver en YouTube Que dice la PIPOL O sea, no Si se escucha el disco En la transmisión ¿Y el juego? Se escucha el El juego no se escucha Porque si ves que ahorita Yo estaba viendo la transmisión Invítanme, invítanme Así está Así está Adiós, droga Esperate, deja ver Que recompensa Puedo cambiar, güey Esperate A ver si me sacó la Droga ¿Cuántos bullas me faltan? Me faltan 12 bullas ¿Verdad? Son cine De la transmisión Otra vez O es Zika Zika y las tarjetas de Google Play Ahora Ahora Me chupan Dicho Oye, Garo Oye, Garo Ahí está Parate Ahí está Parate De duro Parate De duro Está Parate De duro Oye, Oscar Garapato Micrófono En el juego ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están Esos, güey? Están estripados Allá arriba Arriba Hay que subir Como perros, güey Como perros ¿Qué? Uno abajo Uno abajo Corando con perros Un Hick-Hock Un Sakura Muerto Suba Rematen Ya, no, mames Mataron a Zika Un Caratrol Murió el Caratrol Falta otro Mira, está De remate De la merga Ahora Ahí va Ahí va Desintable el flick Uff Ahora me chupa El bicho Para el bicho Ya ando Toxicotáptico Haciendo más Como todo el mundo Que se deje Sí, cagaro Que le mandes Un saludo Dice Sí, silencio Lo dice todo ¿Qué? No se escucha Ya, ya, ahorita Relás Estamos empezando Un saludo Para Diana Que la amo Saludo para La rata de Damián No le cuentes En su cuenta Damián No le cuentes En su cuenta Damián No compré armas ¿Qué hice Con mi vida? Ya tomé Una de arriba Tomé una de arriba Tomé una de arriba Tomé otro No mames Damián Yo no tengo armas Que alguien más va Que alguien más va Lo recupere Yo no Tomé otra Tomé otra Tomé otra Calé perro Calé 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 Me va a estar llamando ahora Aguanta, aguanta Ahora me desculpa el bicho Uy, bicho Pensé que era yo de casa Me encontré otra vez Eh, esto, güey, es que se van a proponer musiquita, yo que sé Nos tienen para matar, güey Quien está matando Desalta el copyright, desalta el copyright A ver si me hace un copy No sé qué me pasa, cracks, pero no tengo audio de juego, güey Puedo ver, gracias Ok, ya lo mataron Se caigan Tranquilos, jodas, que ya voy ¿Por qué se caigan ahí atrás? ¿Qué estás haciendo, Oscar? ¿Qué estás haciendo, damián? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Por qué campean, güey? Ya tiraron a dos, güey, ¿por qué campean, güey? ¿Por qué campean? ¿Por qué están campeando, güey? No mames, se pasan de verga Se pasan de verga Se pasan de verga, güey, ¿qué estás haciendo, güey? Oscar, ¿qué puedo contigo, Oscar? ¿Qué has pasado? Ya están todos tocados, güey, ya están todos tocados Están todos tocados Están todos tocados, están todos tocados ¡Aaah! Dale, dale, ya están todos... Dale, dale, de una, de una, güey, de una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre! Se me ríe ese buck Ahora sí, la emotiza que va a tener, pal ¿Qué te ríes, perra? ¡Eh! ¡Hombre, les diré aquí que sale emotes! ¡Pues no valen verga, güey! ¡No valen verga con estas, güey! ¿Para qué te compro la pinche Franco esas? ¿Te mamadas, amiga? Acá se hace un cigarrito de trueno Ah culero piso uno Ya tengo el trueno Ya tengo el trueno Ya tengo el trueno No Encierro el trueno Encierro el trueno Encierro el trueno Vamos a hacer el trueno Llevamos por otro Eh Yo no siento vida menos Oh mame Me va a rematar el foto Ah remotes Ah Está un tío Está un tío Me remata el hija de su madre Pero baja idiota Baja idiota Baja idiota Deja a ver el trueno Al emote Al emote Hay que encerrar el trueno 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 Esa más son buenísimo. ¿Qué se pone el disco? Damián, te van a tirar, por dentro de acá vamos a soltar su rush Ah, hambre Damián, te estoy diciendo que te van a tirar el gato a levantar Yo voy a rushar con chica, voy Vamos, chica ¿Viste acá, papá? Están arriba Acá yendo por acá, hambre ya tengo Hijo de su madre, puse paredes, perro hijo de puta ¿Saca ese cura Dilan? Dilan se regala como perra No mames, neta, te propones, arregalo, neta, pones de vergo, te miras un puchibor, güey Dale, mate, dale, mate, también, también, pongo un hielo, pongo un hielo Pichu, mate, güey, pichu, mate, güey, que va a matar uno, güey Ya bajate, te bajate, va a matar uno, ya bajate, ya bajate, ya bajate Vamo Damián, te puedes Paré de maripú Si gana chica te da Atrás, atrás Un nuevo Ay Dios mío Ah no, una botiza par Ya no va a hablar, ¿qué le pasó? Algarro, algarro de todos Este es el momento que te haga mal el bote Si te hagas mal el bote y después la que perdamos Güey yo llevo Güey yo llevo arma de larga güey No se van para dar duro una parada de su vida Mira porque se van todos por allá Porque se van todos por allá como puta rato Están arriba, están arriba Arriba van a estar wey Ay que mierda Me estuvieron como puta Para y para y para y para y para Aguanta, déjame ver si arreglo lo del audio Este mar que hace da miedo Se tiró uno damia, se tiró uno Que rata pasiga De donde damia no habla aquí este pendejo Yo no puedo perder wey Yo no puedo perder wey Con poquitos ganas de echan wey No está Dila no mames No mames, ese pinche año en todas las partidas Wey no mames wey Nata wey, mi puta brilla Mejor corta su directo No, nosotros podemos kotor una Mejor corta su directo ¡Pero corta su directo! ¡Pero corta su directo! No, mejor corta su directo No, yo no lo puedo perder No, yo que voy a perder No, yo voy a perder No, yo voy a perder No, yo voy a perder Me llenté la cabeza Me llenté la cabeza Me llenté la cabeza Me llenté la cabeza Para seguro Pura estarte regalando Ella tumbó uno Tumbé uno Pero lo voy a parar Ya no puedo Madre ¿Por qué no? Dicen que están abajo ¿Por qué no? Acá están tirados Acá están tirados Están todos aquí No me levantes No me levantes Voy a rematar a esos tipos de perros Oye, oye, oye Una bala ¿Dónde estás? Arriba abajo Ahí estoy frente tuyo, chico Rata de mierda Rata de mierda Espera, espera un minuto Sí, un minuto Déjame ver algo Mientras tanto suelta el primer código De la tarjeta No, no No, no No, no 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 Gracias. 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 Soy un necio, que sabe que la fama tiene un precio Y más sabiendo que aquel mismo que un día te idolatra Te puedo odiar y matar con el mayor de los desprecios Decepción a saber que después de todo lo que hice Muchos ríen al verme salgar por las cicatrices Entonces yo no estoy tan mal, el mundo está podrido Y les parece divertido ver a un guerrero caído Escribo como... Decepción a saber que después de todo lo que hice Muchos ríen al verme salgar por las cicatrices Porque no están conmigo ni... ¿Quién le pasó a la mano? ¡Bien, es que es calor friante! ¡Uy, es que es que es que es normal! ¡Sonreír! Viviendo en un sistema judicial súper corrupto En donde todo aquel que se exprese lleva del culto Acostumbrado a los haters y a los insultos El éxito ajeno cede a duetos incultos ocultos Es escalofriante ver como transcurre el tiempo Y muchos de mis brothers desperdician su talento En mi costumbre un trago al piso para los muertos Mientras yo no lo olvide siempre seguirán viviendo Como viven en mí son momentos históricos Cuando me hacías el amor y hoy medio melancólico Declaro que tengo problemas con esta adicción Aquí eres un fino bacardillo, soy un loco alcohólico El amor es de Dios, el sexo es diabólico Tienes tantos colores que ahora soy daltónico Aventurándome hacia tus llanuras quedo atónito Tú eres diamante bruto, yo soy un minero indómito Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte aquí Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír No, 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 no Elimina a Pilan, elimina a la verga Ah, es quien es ese beso Soy a ti ¿Cuales bro? Ah Perdón miro niga Cadre niga El tabo psycho Ah Gracias Dios Gracias Ah Gracias a Dios por la glow Gracias a Dios por el swag Gracias a Dios soy el boss Los cosos al pío vos Los ticas al pío vos Volví a invertir Compró otro baby I got a 1000 beats High for you lady Ella me chuma el bicho Por cachao Ahora voy pa'l putero Cortar caray Estás cortando a la compro Con el cash Viajamos Pon Viajamos Y bajamos Todos con cash Cabrones mordillos conmigo ¿Por qué no pueden llegar hasta aquí? Cabrones no confían amigos Demanas no viven ninguno aquí Y ahora todos quieren ser míos Ninguno de cero creyó en mí Ninguna quería conmigo Ahora me las clavas y pelean por mí Yo fui a los 1-4-0 Pa' tener los mios Es que voy a ser el primero Compré trabajo y empecé de cero Dentro de la caja Con el primero Pero en el segundo Se cayó el tercero Pero hay que seguir Llámate al cartero Si se va a trabajo Lo echo en el caldero No quiero negocio Con los peseteros Y no creo en el socio Me lo gano entero Voy a prender el feeling Tres meses ni cero Toda esa puta La clavo el primero Tengo par de rutas Y par de bandoleros Tú te mueres solo Sin hacer esfuerzo Después que te mueres Te dedico un beso Después un feeling rolo Con esas dos conversos Estoy viajando al mundo Y a todo el universo Gracias a Dios por la glow Gracias a Dios por el swag Gracias a Dios soy el boss Los cosos al pío Los ticas al pío Volví a invertir Compró otro baby I got thousand bitch I for you lady Ella me chupa el bitch Yo por cash up Ahora voy pa'l putero Por tal cash Las cortas todas las compró Con el cash Viajamos con viajamos Y bajamos Todos con cash Nunca voy a perder Pago los sobornos Resetame día Voy a meterle el horno Puta la medida Pa'l de actrices porno Conexión directa Fuera de tu entorno Que nunca lo guardia Me tumbé en la puerta No bajo la guardia Pendiente a la vuelta Me encontré a tu lady Por ahí bien suelta Pero baby I'm sorry La tengo envuelta Pa' cuadrar la vuelta Pa' que te trabaje Me rola los feelings Pa' que me relaje El toto es mi receta Pa' bajar el coraje Quiere que la maje Le quite el traje Los cuadres pagaron dentro de las cajas Si se desborrona El precio le baja Matamos el Capone Y a Pedro Navajo Y to' los que se han muerto Dormido en la paja Gracias a Dios por la glow Gracias a Dios por el swag Gracias a Dios soy el boss Los coso al pio Los tica al pio Los tica al pio Volví a invertir Compró otro Heili I got thousand bich High for your lady Ella me chupa el bicho Por cacha Ahora voy pa'l putero Por tal calle La corta todas las compró Con el cacho Viajamo' un pon Viajamo' y bajamo' Otro con cacho Yeah Vejte la maleta Vejte la maleta No lo llego Cadini El dominio nigga El dominio nigga Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Y ponerte a dormir Yeah Yeah Muchos dicen conocerme Y es muy fácil especular Y no lo juzgo Eso es humano y natural Oye A veces uno cree saber de los demás Pero ni un veinte por ciento Es decir ni la mitad Todo lo que yo he vivido Ya son treinta y nueve Aquí de pie yo sigo No pudieron mis enemigos Nah Oye Y la verdad sacando cuentas Mirando al espejo Yo fui mi único enemigo Del bareto pa' las perco Cada día más terco Sin disciplina Para que estén el talento Pero Dios siente Me dio esta oportunidad Levanté la cara Y no le pienso bajar N.I.C.K. Colombia a mi me hizo renacer En verdad la palabra tiene poder ¿Quién iba a votar? ¿Quién iba a creer? Que desde Medellín El mundo yo iba a romper No hay recuerdo que no duela Zapatos sin suela La misma ropa Un morine pa' la escuela Oye Ja Pero es tironía Y ahora son Doche Gabbana Pa' salir todos los días Y aunque lo material No llena como lo sentimental No hay un premio que se pueda comparar Ja Como el rostro de mi viejo al observar La nueva casa que le regalé Aunque no era navidad Ja La gente que estuvo conmigo Gracias a los fans Y a ciegos por ser mi mejor amigo Compañero de batalla en este destino Eso vale más que 20 discos de platino Da un break pa' decir esto Ven la cara de mi madre orgullosa No hay una escena más poderosa Que darle un beso y una rosa Mi travesía, mi canción es más valiosa Y mi chamaquito viendo como goza Lo que su padre trabajó pa' que nunca le falte nada Si falla en algún momento doy la cara Y pido perdón por mis errores, soy humano Gracias a D.Y. por siempre darme la cara Gracias a todos Gracias a todos Gracias. 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 Gracias.